Organizamos una caminata nocturna en la que puede participar toda la comunidad, sea hombre o mujer, con niños, no es una gran dificultad, así que invitamos a todos a que participen. Este evento es el 10 de marzo, es el viernes 10, es una caminata nocturna, como bien decían recién, se va a llevar a cabo alrededor de 7 kilómetros, lo vamos a hacer por la costa, estamos esperando que sea una noche espléndida, justamente el máximo de luna llena va a ser el 7, o sea que el 10 vamos a tener una linda luna llena y un lindo clima. Según lo que vimos, no va a haber viento, va a ser poco viento, porque bueno, nosotros vivimos en Puerto Madryn y sabemos que cada vez que hacemos una actividad al aire libre, dependemos del viento. Así que bueno, los esperamos, esperamos a toda la comunidad. También se trata de hacer proximidad con el vecino, así que bueno, por eso estamos invitando a toda la comunidad, recordamos el tema del horario que es a las 19.45, que lleven una botellita de agua, que vamos a estar todos ahí, la linterna, que es importante, no sé si nos olvidamos de algo, pero creo que algo para compartir si desean, al final que la idea en realidad también es esto, compartir algo con los vecinos, con todos los que se quieran sumar a la caminata, así que los esperamos a todos. ¿Dónde va a ser el lugar de cita? ¿Dónde se comienza? En el ecocentro, al lado del ecocentro vamos a estar todos 19.45 horas, así que los esperamos a todos. Bueno, nombre, completo y cargo. ¿Qué tal? Subcomisario Arrifo Gloria, jefa de la División Policía Comunitaria de Puerto Madre. Subcomisario Natacha Blanco, jefa de Comisaría de la Mujer. Jorge Rative, profesor de Educación Física, de Policía. Sargento I. Brun. Muchas gracias. Gracias. No te auditoras. San Antonio Montero Rosas truthful. La Mojero de Educación Física, de la Mujer – Es una hija de la Iglesia en Cate de Charlotte lo que esté cambiando. Gracias.